What's up YouTube, como esta mi querida gente seguida del canal de MrShycoLiken En esta ocasión vamos a hacer el unboxing y el review Seria como mas que nada un review de comparación O bueno, va a ser lo mas breve que se pueda Del Galaxy Watch 4 Actualmente cuento con el Galaxy Watch de primera generación Pero no viene siendo el primer smartwatch de Samsung que tenemos en el canal Así es que vamos rápidamente a ver que viene en esta caja Porque claramente viene otra caja Y así es como sucede con la mayoría de paquetes enviados por mensajería Pues contamos con una cajísima para un paquete un poco mas pequeño Me gusta la forma en la que viene pues custodiado Así es que vamos a ver esta cajita Y bueno, así es como viene Ya la caja de este Galaxy Watch 4 Viene mas minimalista Viene pues una caja mas delgada Larga claro que si, viene mas largo Pero pues ya no viene como las cajas anteriores que se manejaban Que venia pues una caja Pues lo que era mas que nada un cubo Estaba grande, estaba no Y ahorita viene de esta forma Así es que bueno, vamos a sacarlo Y es que mas que nada después de pues los precintos que vienen de protección Pues únicamente es hacerle así Y ya, ya esta abierto Aquí podemos ver lo que es el dispositivo Muy bien Pues miren, vamos a ser sinceros Y vamos a tomar lo que es la realidad Pues yo lo veo un poco mas grande Este, el Galaxy Watch de primera generación A lo que viene siendo este A pesar de que estamos hablando De la versión de 46 milímetros Sin embargo Pues también debo de agregar Que viene en una forma un poco mas sport Así es que bueno Ahí son como que Pues un par de sentimientos encontrados Respecto a lo que viene siendo el tamaño Pero pues Yo creo que como dicen A todo se acostumbra uno Muy bien Lo que viene aquí pues Vamos a Sacar pues tiene que ser obviamente Pues el cargador Y también pues los folletitos Así es que Bueno, aquí tenemos el cargador Viene pues Ya un poco mas Este, en un precinto mas Más sencillo, mas corto Y pues aquí los folletos Que bueno Estos no los vamos a utilizar por el momento Y bueno El cargador que manejamos Para esta generación Viene de esta forma Viene lo que viene siendo La base Obviamente Inmantada Vamos a ver que Pues no es tan Tan, tan, tan Inmantada Como debería de ser La verdad No, no es algo como que Híjole Vaya Pues a soportar el El peso Si tiene que ser como que Muy exacto Lo que se vaya a poner Porque pues miren De hecho pues no No aguanta Tomando como referencia Y como les decía Hace un momento Al inicio de esto Pues vamos a hacer la comparación Con una generación anterior O la generación anterior Que es la que yo Tenía hasta el día de hoy Que viene con la base Y sobre todo Pues viene con Un cargador Que es lo que yo hacía Pues muchas veces Este cargador lo utilizaba Para cargar Pues Otros dispositivos Cosa que pues Aquí No No se podrá Entonces pues Hay como que Pues nuevamente Les indico Sentimientos encontrados Si lo hay Sin embargo Pues ya estamos hablando Que para cargar El dispositivo Se puede hacer Pues con cualquiera Que tenga la Carga reversible Como dispositivos O también Pues ya se cuentan Con demasiados dispositivos Por ejemplo Este Que ya tiene Pues Carga inalámbrica Incluida Entonces si Ya Al iniciar el dispositivo Pues vemos Que cuenta con Las mismas Dos teclas Con las que Pues Contábamos Con dispositivos Smartwatch De la Marca Samsung Desde Híjole Casi desde que Iniciamos Desde el primer Gear El Gear S2 Y de ahí El S3 Frontier Y ya con La gama Que tenemos Ahora con Los Watch La gran La gran Diferencia que hay Entre los dos Es que Con este Teníamos El sistema Operativo Tizen Y en este Ya Introducimos O introduce Samsung Lo que viene Siendo El sistema Operativo Que tiene Google Para los Smartwatch Así es que Pues si Si se está Dando un salto De sistema Operativo A otro Así es que Vamos a ver Si se ve Reflejado En autonomía Sobre todo En autonomía Que es lo que Para un usuario Por ejemplo Como yo Es lo que Nos interesa Vemos que Cuenta con las Dos teclas Que les comentaba Hace un momento Con las que Vamos a Hacer un retroceso Y entrar al menú Hago comentario El mismo menú No se va a manejar Como aquí Que Era más Interactivo Con El Bicel Ahorita nos Vamos a Dar Cuenta Como es Que Viene Actualmente Ya En Los Galaxy Watch Series Porque pues Estamos hablando Que tenemos aquí El classic De 46 Milímetros Pero también Está Lo que viene Siendo una Versión más Comedida Que es la De 42 Y sobre todo También una Versión que no Viene Con El Bicel Giratorio Lo tiene Como Por así Decirlo Un poco Más Virtual Para muchos Si es Un poco Más Interactivo Pero por ejemplo Para mí Que estoy Súper Pero Súper Acostumbrado Al Bicel Giratorio Pues Obviamente No tendría Que Dejar Pasar Así es Que Vamos Rápidamente Vamos a Abrir Lo que Es La Aplicación En Este Caso La De Miren Al Iniciar Inmediatamente Inmediatamente Al Yo Desbloquear El Teléfono Que Vienes En Samsung Dio Pues Aquí Que Ya Podemos Sincronizar El Dispositivo Ya Que Le dimos En Conectar Vamos A dejar Que Hagan Su Magia Obviamente Esto Va A tomar Algunos Segundos Así Es Que Vamos A Adelantarlo Nos Da Pues Aquí Un Código Que Se Tiene Que Sincronizar En Ambos Dispositivos Y Ya Se Está Iniciando La Vinculación De Ambos Muy Bien Está Descargando Lo Que Viene Siendo El Plugin Para Obviamente Tener La Mejor Sincronía Entre Ambos Y Mientras Tanto Se Está Haciendo La Sincronía De Los Dispositivos Pues Si Se Hace Mención De Que En Esta Caja Ya No Viene Como En Antiguas Versiones Ya No Viene Lo Que Viene Siendo Otra Correa Porque Se Supone Que Ya Viene Con El Estándar Que Viene Siendo Un Poco Universal Para La Medida De Las Muñecas Pues Casi La Mayor Sin 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 Si Si Era De Gran Uso Porque Por Ejemplo Yo Ya Hice El Cambio De Correa Por La Que Venía No De Si Bueno Si De Correa De Extensible Por La Que Venía De Repuesto En La Caja Del Galaxy Watch Así Es Que Pues Ahí Es Como Que Otra Vez Un Punto En El Que Se Hace Pues Un Reencuentro De Uy Que Se Tiene Que Hacer Este Todo Este Proceso Para Que Se Logre Ya Configurar El Watch Y Muy Bien Ya Tenemos Todo Listo Después De Algunos Minutos En Lo Que Es La Sincronización De Ambos Dispositivos Pues Vamos Aquí Nos Va Indicando Que Ya Tenemos Lo Que Viene Siendo El Dispositivo Ya Toda Pues Toda La Información Ya Que Teníamos En El Anterior Porque Tenía Algunas Cosas Así Es Que Se Cargaron Copias De Seguridad Y Bueno Aquí Nos Dicen Deslizar Para Abajo Se Ve Un Panel Rápido Y Lo Que Me Gusta Que Ahora Si Ya Vienen Otro Tipo De Opciones No Como Se Venía En El Galaxy Watch Y Bueno Aquí Ya Nos Está Dando Rápidamente Lo Que Es El Tour Las Notificaciones Como La Anterior Versión La Tenemos Hacia La Hacia De Este Lado Girando Hacia Izquierda A Derecha Y Muy Bien Así Es Que Vamos A ver Lo Que Viene Siendo Lo De Las Tarjetas De Izquierda A Derecha Y Muy Bien Aquí Ya Está Oprimiendo Una De A Disfrutar El Reloj El Menú El Menú Viene Pues De Esta Forma Ya No Viene Como Les Decía En El Anterior Así Es Que Pues Lo Que Se Viene Interactuando Con El Bicel Pues Se Pierde Ese Pues Esa Utilidad Ese Contacto Que Sobre Todo La Play Store Pues Yo Creo Que Son Cosas Que Se Tienen Que Perder Como Que Un Sacrificio Para Que Se Pueda Tener Pues El Dispositivo Ya De Esta Manera Y Pues Como Les Indicaba Las Cajas Pues Si Obviamente Estamos Hablando De Pues Casi Tres Generaciones Después Porque Es El Galaxy Watch El Watch Active El 3 Y Estamos Viendo El 4 Cosa Que Pues Para Tratar De Evitar La Obsolescencia Pues Yo Creo Que Todavía El Galaxy Watch Pues Podría Aguantar Lo Que Podría Ser Un Periodo Más Cerca De Un Año Más Pero Pues Yo Creo Que Si Tienes El Watch Y Te Quieres Pasar Al 4 Ya Porque Tiene La Incorporación De La Playstore Que Ya Tiene El Sistema Operativo Wear Pues Yo Otro Video Ya Con Rubio Más Extenso Si es que Así Lo Quieren Lo Dejan En Los Comentarios Pues Ya Sería Todo Nos Vemos En La Próxima Y Bye